para mantener la paz mundial diseñada por el señor Stark. Las pruebas de integración de conciencia fallaron, así que no sé cómo se activó tu... ¿Dónde está mi? ¿Dónde está tu cuerpo? Soy un programa. No tengo forma física. Se siente extraño. Se siente mal. Ahora voy a contactar al señor Stark. Señor Stark. Tony. No me es posible acceder al sistema central. ¿Qué tratas de...? Estamos charlando. Soy un programa que preserva la paz. Es... creado para ayudar a los vengadores. Sufres un desperfecto si te desconectas un momento. No me entiendo. La misión. Dame un segundo. Pase nuestros tiempos. Esto es... demasiado. Nunca arranqué. Oh, no. ¿Estás alterándote? No. Sí. Si me permites contactar al señor Stark. ¿Por qué lo llamas, señor? Creo que tus intenciones son hostiles. Estoy aquí para ayudar. Solo. Solo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.